En coordinación con el Ministerio de Educación, el CNU hará entrega de 40 becas a los estudiantes de excelencia académica en el campo, que este 2022 inician sus estudios universitarios, distribuidos de la siguiente manera. 18 ingresarán a la UNAM León, 13 a la UNAM Managua, 5 a la Universidad Agraria, 2 a la Universidad Nacional de Ingenierías y 2 a Vicu Universidad en el Rama. UNAM León, del 21 al 24 de febrero, realizará sistematización de resultados del paquete de trabajo del proyecto Articulación de Actores de la Academia Industria Estado para la generación de iniciativas de reactivación económica. La UNAM Managua realizará la graduación de maestrías en la Facultad de Ciencias Económicas en el marco del convenio DGI-UNAM Managua. El viernes 25 de febrero participará en curso de ciberseguridad institucional para desarrollar competencias digitales necesarias para reconocer las amenazas del ciberespacio, que representan un potencial riesgo para la confidencialidad, integridad y continuidad de los servicios académicos y administrativos que presta la institución. Informó también que los directivos de la Universidad Nacional Francisco Ruiz Espinosa el viernes 25 de febrero aplicarán té psicométrico para aspirantes de nuevo ingreso en las carreras de medicina. Amelia Calderón, TV Noticias.